Cuéntenos un poco Jesús Galván, técnico del Club Deportivo Utrera, ¿qué impresión tiene de este partido, de este palo que ha supuesto esta derrota inesperada? Bueno, ahora mismo intentando levantar el ánimo de la plantilla de mis jugadores, porque yo creo que ha sido un palo, yo creo que hemos estado frustrados durante los noventa y tantos minutos que ha durado el partido, no hemos sabido combatir y contrarrestar esa maraña defensiva que nos ha propuesto hoy la Palma, no hemos dado nunca con la tecla de lo que teníamos que hacer, más culpa mía que de los jugadores, porque ellos no les pueden pedir nada, lo hemos trabajado, lo hemos entrenado, pero no he sabido dar con la tecla de cómo allanarles el camino de la victoria, y bueno, yo creo que al final lo sabíamos, que este campo por sus dimensiones, cualquiera sea un balón parado, te puede condenar y un saque de banda no hemos sabido despejar, nos han marcado y bueno, ha sido un partido eso, yo creo que muy feo, muy trabado, que hemos tenido muy pocas ocasiones de goles, ellos nos han sabido manietar bien, nos han cerrado mucho los pasillos por dentro, no hemos sabido llegar por fuera para sacar centro, no lo he interpretado bien, no solo he interpretado bien a mis futbolistas, y bueno, al final es una derrota dolorosa, nos queda otra que levantarse, venir mañana, intentar mejorar para ir ganando poquito a poco, ahora no es tontería pensar en que si estamos fuera, si estamos dentro, si lo vamos a conseguir o no, yo creo que ahora es remar de otra manera, remar para mejorar y remar para intentar levantarles el ánimo y levantar el partido, tenemos otro partido el miércoles y no podemos pensar en otra cosa. ¿Y qué ha pasado para que el equipo no coja su sitio nunca sobre el campo? Yo no sé si el rival nos ha maniatado también, que no hemos tenido tampoco el día, no hemos tenido a lo mejor esa fortuna de esa calidad individual que poseemos, para sacar situaciones cuando estamos así tan ofuscados, tan desacertados a lo mejor en el juego colectivo, que a lo mejor una acción puntual individual nos saque, hoy no hemos tenido esa fortuna, no hemos sabido interpretar bien ese 5-4-1 que planteaban ellos, o ese 5-3-2 que planteaban ellos, no hemos sabido leerlo bien, por mi parte primero, y luego pues, oye, si al final el rival juega, el rival te conoce, pues el rival también juega y tiene sus armas, y no queda otra que hemos dicho, que seguir, mejorar, porque quedan nueve partidos, no sé cuánto se jugará, si seguiremos, si no seguiremos, y que nos coja por lo menos bien posicionados. En cualquier caso, la Palma nos ha dado imagen de un equipo que esté el último clasificado, ¿no? Bueno, ya lo dije en la previa, aquí, ¿no?, que bueno, que la clasificación engaña mucho, aquí nos conocemos todos, todo el mundo tenemos vídeos, todo el mundo analizamos a los rivales, todo el mundo intentamos sacar partido de lo que tenemos, y ellos pues han sabido sacar partido a su juego, ellos han hecho un partido defensivamente casi perfecto, porque yo creo que hemos tenido muy pocas situaciones de gol, y bueno, nosotros no hemos tenido la mañana, que se junta todo, ¿no?, que si ellos tienen un buen entramos defensivo, pero tú estás acertado, pues al final la calidad sale, ¿no? Pero hoy no hemos tenido la mañana, no hemos estado acertados, no hemos puesto mucha actitud, que eso es incomparable en mi equipo, que se ha llevado peleando hasta el final, pero no hemos tenido la fortuna de enlazar tres pasos seguidos, de ocupar bien el área, de sacar buenos centros, y al final, pues, el rival alguna tiene, no podemos estar 90 minutos perfectos en defensa, porque es imposible. Te puede gustar más o menos el juego de un equipo, pero si al final se trata de ganar y de sacar resultados, la Palma la ha hecho y hay que felicitarla. ¿Cómo parecen los dos nuevos jugadores, Sergio Contreras y Ranchero? Bueno, Sergio ya lo conocíamos, sabemos lo que nos puede dar, yo creo que ha estado bastante bien, ha filtrado pase, ha sacado centro, en el juego, en la acción de balón parado, lo saqué de banda, lo ha hecho lo que se debía, Ranchero igual ha intentado encarar, ha sacado centro, hasta a lo mejor tenía un hueso duro, allí Pirri ha estado bastante bien, pero yo creo que poquito a poco tenemos una plantilla bastante compensada, bastante amplia, y nos quedan, como he dicho, repito que quedan nueve partidos, vamos a jugar primero el miércoles. Yo me culpo porque no he sabido a lo mejor leer bien yo el partido para transmitírselo a ellos y que ellos tuvieran más solución, al final el entrenador lo que tiene es que darle solución a sus jugadores, a lo mejor yo desde el banquillo, desde mi posición no he sabido darle esa solución a mi equipo, que se las he dado a lo mejor de lunes a viernes, pero hoy cuando más me necesitaban, a lo mejor no he sabido leerla o no era la lectura que yo estaba haciendo. Ahora mismo yo creo que sería un error mirar la clasificación, que al final la miramos todos, que todos miramos a cuántos puntos estamos, que cuántas jornadas quedan, los enfrentamientos que hay, pero al final tú tienes que hacer su trabajo. El año pasado estaba igual de difícil y se consiguió, y tenemos que mirarnos nosotros, hacer nosotros, mejorar nosotros, y después ya que sea la competición y que sean los resultados los que distamine donde tenemos que estar. ¿Y cómo ve Cachana en la posición que ha actuado hoy por delante de la defensa? Cachana él siempre dice que ha jugado ahí, lo que pasa que hasta que salió de la cantera del Betis, ya cuando lleva al cabecense, ya sí lo reubicaron ahí, yo creo que es un futbolista que por su tipología te puede jugar ahí de medio centro defensivo, haciéndolo sencillo como lo ha hecho, él es competitivo, él es poderoso en el juego aéreo, tiene una actitud incomiable, como siempre demuestra. Mientras que Alex Ortiz esté de baja, tenemos también ahí a Juan Maqueta que puede jugar, tengo una plantilla súper amplia, súper compensada, y somos nosotros los que tenemos que mejorar. Ahora viene otro equipo también de la parte de baja de la tabla, pero que además se ha reforzado bastante en los últimos días. Al final todos nos reforzamos, como he dicho antes, todos nos conocemos, todos queremos sacar partido de lo que tenemos, será un partido difícil porque ellos también están en una situación jodida, como estaba La Palma, como estamos nosotros, porque cada uno tiene un objetivo diferente, y como he dicho, saber contrarrestar y combatir lo que te pueda venir.